yo le bendiga a todos en esta tarde le doy gracias a dios por darme una nueva oportunidad poderles saludar a todos todas mis lindas gentes que me que mira mis vídeos y que de verdad esté estoy agradecida con ellos como todos saben ya una vez más estoy en el hospital ya todos lo saben verdad de que me caí ayer domingo hizo ocho días y bueno este yo estoy muy débil completamente en mis piernas este y soy muy muy mal entendida en lo que tengo que hacer desgraciadamente venía en el carro y siempre mis hijos me dicen mamá espero que bajemos la silla del baúl no se baje pero pues yo en mi necedad me bajé y me arruiné a la puerta del carro con la puerta abierta y y cuando el carro se se movió tantito ahí voy para abajo no me tuve me hice tres fracturas no grandes en mi pierna pero si este me fractura en mi pierna en tres partes y y luego este yo dije no voy a ir al hospital que aquí me voy a curar pero cuando me quise parar para subirme a la cama yo vi que era imposible no me podía subir a la cama porque no me podía parar entonces dije pues tengo aquí al hospital me viene aquí al hospital este estoy internada pero creo que aquí van a mandar la clínica de rehabilitación porque en realidad ahí hay todo lo que yo necesito para poder caminar otra vez aunque sea con la andadera pero pues solamente quiero decirles este es un caso bien triste que me pasa a mí yo desde el año 22 que murió mi esposo yo no he podido ver la milla de verdad que ha sido una cosa tan terrible una prueba tan triste triste que estoy en medio de la persona y siento que estoy sola estoy en medio de mi familia que que tanto quiero y yo siento que estoy solo así que estoy desesperada porque veo que encima de eso tantos golpes que estoy llevando pero quiero decirles que yo le digo al señor que sea tu voluntad sea tu voluntad conmigo y solamente quisiera dar un consejo a esos señoras que todavía están juntos en las personas que han vivido tantos años y están juntos que tengan la amabilidad de estar juntitos siempre comer juntos platicar caminar juntos y y dialogar algunas cosas porque cuando uno se quedan solos de esta manera es algo difícil es algo que que de ver a mente uno uno se duerme llorando y amanece llorando despierta llorando y y en todo momento uno siente que ya llega la persona en tu momento sentí uno que la necesita yo me siento sola porque a cada momento me necesito a mi esposo para decirle al cansamiento ayúdame en esto y no lo tengo solamente digo a los viejitos que están como como yo y estaba mi esposo también este amense hasta la muerte porque los días que nos quedan los que nos quedamos solos es triste y bien triste y decirle a las parejas que todavía están juntos que a las personas que todavía están jóvenes que sepan llevar hasta el final porque es bonito tener una vida ya de viejito y estar juntos como que más se quiere uno porque ya no está dedicado al trabajo de lo que está dedicado pues este con sólo a la vida nosotros con mi esposo lo único trabajo que hacíamos es hacer los vídeos él me ayudaba y él estaba de acuerdo en todo lo que yo quería hacer porque no le gustaría que yo hiciera los vídeos pero como yo le decía no es que a mí me gusta y y si ella quiere que los hagamos entonces se ponía de acuerdo a él pero pero cuando él ha faltado para mí ha sido muy triste no le ha dado gracia la vida y pero pero yo digo estoy en el camino estoy en la lista tarde o temprano estaré ahí en la misma tumba en la misma tumba hasta que el señor lo llame hasta oír el sonido de la trompeta de dios y reciclaremos y no para vergüenza sino para vida eterna porque si dice la biblia de mi esperanza y espero que todos me entiendan no me gusta hablar del tema porque es dolorosísimo para mí muchas personas me han preguntado este de estos temas y yo me he negado porque no quisiera recordar que cada vez que lo recuerdo mis oraciones que hago es triste para mí y sólo le digo señor no permite que yo sueñe sueñe con mi esposo porque amanezco más peor de lo que yo estaba y gracias a dios pues ya casi no estoy soñando así con él pero si les digo en el nombre del señor hay que comprenderse porque eso es un amor terrible un amor tan apegado que después no entiendo muy triste y espero que que todos me entiendan que que pues por eso casi no hablo el tema yo pero ahora quiero decirles que cuando yo estoy con estos golpes yo no lo puedo evitar de siempre casi mencionar porque él es el que estaba conmigo en estos momentos pero para él fue duro muy triste muy triste saber que estaba en el hospital y estar solo en el cuarto porque ya los viejitos estamos como en compañía y es en la es en la manera como podemos nosotros este sustentar nuestra nuestra fidelidad hasta que hemos llevado por toda la vida hasta la muerte así es que solo digo a la persona esta vida que va la común y hay que hay que vivir una vida siempre delante del señor agradable para que para que él pues nos lleve con con bien hasta la muerte yo me lo bendiga a todas mil personas así que este no un vídeo de de cocina ni de nada porque de verdad desde que él ha muerto yo no hay ni que hacer y cuando cuando